BATTLEFRONTESP INTRO 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 ¿Qué pasa Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Battlefront ESP, vuestro canal de videojuegos de Star Wars en español Soy Mayor Z y vuelvo con todos vosotros con una noticia espectacular siempre y cuando seáis del sur de España de Murcia y alrededores y es que el próximo fin de semana me tendréis en el salón del manga de Murcia ahí os espero me tendréis viernes probablemente también sábado y domingo, sábado y domingo estaré grabando un poco por el evento y demás pero sobre todo tengo una cita con todos vosotros para con todos vosotros el domingo, domingo de 4 a 5 de la tarde, vale de 16 a 17 tendréis, lo dicho un meet and greet nos podremos encontrar en una zona que estará reservada para el Mende y todos vosotros así que lo dicho iré de invitado al noveno salón del manga de Murcia y ahí me tendréis para preguntarme cualquier cosilla para que nos conozcamos, hacernos fotitos o lo que queráis cualquier cosa que os ocurra, yo que sé pasarme una carta de cierto tipo hay a veces que me decís, oye mayorcete tengo un dibujo para ti como te lo mando pues este sería un momento estupendo para recibir todos vuestros detalles también así que lo dicho, queréis cualquier cosa lo que sea, allí me encontraréis de 4 a 5, vale este mismo domingo en el salón del manga de Murcia el coste de la entrada es de unos 6 o 7 euros dependiendo del día, así que porque lo sepáis tenéis más información en las páginas de Murcia Serremanga en la página web y también en sus redes sociales, podéis preguntarles cualquier cosilla que necesitéis así que lo dicho, también sabéis que en la descripción tenéis mis redes sociales, twitter, facebook e instagram para no perderos absolutamente nada, avisos o bueno, todo el seguimiento de este evento y demás cuestiones, así que ya sabéis, no sé cuándo será la próxima vez que podré tener algo como esto, es la primera vez que vengo invitado a un salón del manga en concreto, y también es la primera vez que tengo un meet and greet, un espacio una hora con todos vosotros para verme tranquilamente y tener un spot donde me podréis encontrar fácilmente, así que aprovechadlo ahí me encontraré, lo dicho, con todos vosotros sin más, metedle un buen pedazo de like y comentadme donde más os gustaría que nos pudiéramos ver vosotros y aquí el Menda Battlefront ESP, sin más metedle un buen pedazo de like, que la fuerza sea con vosotros, y ya nos vemos en la próxima, yi-ha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!